Namaste a todos, hoy vamos a aprender como hacer velas de soya Me encontré estas pequeñas cajitas con estos mandalas dibujados Entonces en estas cajitas es donde vamos a hacer nuestras velas de soya Primero necesitamos un recipiente Necesitamos el pabilo y necesitamos el portapabilo El ingrediente principal, soya Esta se le conoce como soya de bajo punto Y fragancia es para vela En esta ocasión vamos a utilizar jazmín Ahora procedemos a poner el pabilo en el portapabilo Lo dejamos a la altura que queremos Presionamos en esta parte Presionamos el sujeto Y cortamos Ahora lo fijamos a la base de nuestro recipiente Puedes usarlo con silicón Hay otras técnicas Después te voy a enseñar Procedemos a poner la soya En una jarra de metal A baño maría Y ya se va a empezar a derretir Procura ponerlo en un fuego Ligerito No pongas tan alta la lumbre Y en más o menos unos 15-10 minutos Ya va a estar completamente derretido Vaciamos la soya Ya derretida En un recipiente de esta Es una taza medidora Y esperamos a que se enfríe Aproximadamente unos 30 grados 35 grados 30 de preferencia Si no tienes un termómetro No te preocupes Lo único que debes de ver Es de que la soya No se vea completamente transparente Se tiene que ver blancosa Entonces aquí Ya puedes agregar El agua Aproximadamente Para que quede De muy buen aroma Tienes que poner El 10% De fragancia De lo que pones De cera de soya Viertes el aroma Y mezclas muy bien No pasa nada Mezcla, mezcla, mezcla La soya no va a agarrar aire No se van a hacer agujeros Vamos a vertir La soya en el recipiente De preferencia Hay que hacerlo De una manera lenta Y así es como quedaron